Echame las luces, la cámara y la acción, bienvenidos, muy buenas noches, aquí desde Mérida, su servidor Renan Vieira, hola Sean, ¿cómo estás? Muy bien maestro, ¿cómo estás tú? Muy bien, muy bien, Omar, ¿cómo andas? Hola Renan, hola Sean, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenidos a un programa más de aquí de Tercer y Tercer y Tercer, nuestro episodio de Fantasy, ¿no? La edición Fantasy, programa 29, ¿no? Si no estoy mal. Así es, programa 29, ahí vamos juntando nuestras horas de vuelo y de experiencia, gracias a todos los que nos han acompañado desde el principio de esto, de esta aventura, y jugadores con número 29, ¿qué recuerden? Pues el más grande, ¿no? El más grande, el más grande, híjole, voy a decir que yo mismo me agarré en curva, tú vienes, Omar, ilumínanos. Eric Bickerson, ¿no? Creo que ese estaba fácil, ¿no? Sí, 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 tremendo, tremendo jugador. ¿Qué otro había? 29. Earl Thomas. Además, de los poderosos hijos que será bien recordado que cuando se lastima el tobillo le mando un saludo al Coach Carroll con su dedo de en medio, ¿no? Pasaba en el carrito de la desgracia. ¿La Britney señal? Sí, se la aplicó, ¿no? Muy bien, muy bien. Yo también siempre le mando saludos al Coach Carroll en cada edición de Fantasy. Y ahora sí que analizando y estudiando un poquito, me puse a ver quién eran los, bueno, quiénes son los jugadores con el jersey 29 que han estado en el NFL. Obviamente ahí ha habido muchos, pero curiosamente solo vi dos que están en el salón de la fama, uno que es Eric Dickerson, obviamente, que podría estar hasta en el top 5 de corredores para algunos. Y el otro es Ken Houston, de Oilers, que fue un defensive back de ahí de los 70s, 80s, ¿no? De los antiguos petroleros de Houston. Son los únicos dos con el número 29 que están en el salón de la fama, ¿no? Que están ahí en canto. Claro, claro. Y alguno más reciente que merezca mención ahí, que les suene. Pues, de Marco Murray, Eric Berry y Joseph Adai, ¿no? Creo que no hay más. Joseph Adai es justo el que tiene. Joseph Adai, sí. Es de, jugó en Miami, ¿no? En Filadera. No, en Filadera, ¿no? En Colts. Ah, en Indy, sí, es cierto. Y seguro después pasó por alguno. Probablemente sí fue en Miami, no sé dónde. Pero, digamos, sus años buenos los tuvo ahí en Indy. Oye, Sean, y ahora sí, ¿cómo le vas a hacer para la siguiente pregunta? Porque ya no es Búfalo, ¿eh? ¿Quién fue el siguiente Super Bowl? El Super Bowl 29, ¿quién fue? Ya tenía la pista, no fue Búfalo. ¿No es el de Green Bay? ¿No es el primero de Green Bay? No, no, no. Es un año después ese, ¿verdad? Entonces, no, creo que es nomás uno. Si no me equivoco fue en el Tazón de las Rosas. Correcto, correcto, vas bien, vas bien, no más. Este, y fue el, creo que es el último, ¿no? El cual ganaron los... Los 49ers, así es. Los 49ers, ¿no? Así es, el último. El último y el primero y único de Steve Young. De Steve Young, sí, precisamente, que es el... Así es la paliza aquí a los Chargers. A los Chargers. Los Chargers era Nature Means, era la bomba de neutrones, el corredor. Era Stan Humphries, el coreback. Este, Junior Xiao, ya estaba ahí. Junior Xiao. Sí, sí, un equipo muy divertido. Muy divertido. Ya estaba Rodney Harrison, ¿no? Ya, ya estaba, ya estaba ahí. Sí, sí. Ya estaba el primero o segundo Rodney Harrison. Su último es el Helmet Cash. Sucio como un par de conocidos que jugaron conmigo en Guerreros. Así es, di nombres, di nombres, te falta carne, amigo. Un saludo a mi amigo Juan Carlos Cervera. Un abrazo. Oigan. De los más expulsados siempre. En lo que avanzamos aquí hay que irnos metiendo al Mock, ¿no? Para que una vez que rentemos no estemos esperando. Ah, que va. Estás en el Salary Cup, ¿no? Pues nos vamos platicando, queremos aventarnos un Mock Draft. Igual en la plataforma de Yahoo, pero nos vamos a hacerlo por salariales. Mock Drafts. Así es. Para ver otro de los formatos con los cuales podemos jugar. Sirve que si alguien nos está escuchando, siguiendo ahorita en vivo, ya es un poco tarde, pero si alguien nos está siguiendo en vivo, pues hasta se puede meter con nosotros al Mock Draft y ver cómo le va. Entonces, a ver, vamos a la plataforma de Yahoo en los Mock Drafts, junto a donde dice Mock Draft Lobbies, abajito dice Standard Mock Drafts, que es lo que te pone en automático. Y a la derecha dice Salary Cup. Ahí le picamos. Y luego la primera de 12 disponible, que arranca en 11 minutos, se llama Cuffin Corners. Cuffin Corners, correcto. Sí. Ahí le estoy compartiendo. Pantalla, ¿para qué? A ver, yo voy a agarrar al azar, ¿no? No tenemos que agarrar precisamente las posiciones de 100, pero yo voy a agarrar la posición 3, a ver qué pasa. Digo que al final aquí, por ser Salary Cup, tú realmente vas con el monto, ¿no? Así es. La única diferencia es a qué jugador lanzas en esa posición. Claro. Ahorita regresamos a lo que estábamos haciendo, pero para que vayan corriendo estos 10 minutos y no tengamos que esperar una vez que terminemos con esto, ya esté lista la plataforma y no perdamos tiempo en eso. Va que va. Hola, Renan, ¿tú ya te conectaste, amigo? No, 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 ¿dónde estoy? En el Cuffin Corner. De nada. Bueno, si quieres vamos avanzando con otros temas y ahorita que estés ahí, si hay duda nos avisas. Ah, es que escojo Salary Cup, ¿no? Ahí está. Salary Cup. Estaba en las estándar, ya me pasé a las. A las Salary. Se llama Cuffin Corner y termina en 23 el número que trae. Sí, ya vi, Sean está de tercero, Omar le gusta ir hasta atrás como huevo de perro, pues es de mis posiciones favoritas. A quién me importa tanto, ya lo habíamos platicado, ¿no? Porque al final vas por, vas metiendo este presupuesto, ¿no? Correcto. Y bueno, también platicábamos, ¿no? Fue el Super Bowl 29 y para seguir con lo mismo faltan 85 días, ¿no? Y agarraste al mejor ejemplar de ese número. Entonces, no podía no faltar, ¿no? 85. Chat 85. Que fue verdad que se cambió el nombre, ¿eh? O sea, sí se fue a cambiar su nombre. En Estados Unidos es más fácil hacer ese trámite que en México. Y sí tuvo un certificado de nacimiento, o sea, un acta con su nombre, como 85, ¿no? Entonces, es que el tema es que la liga te obliga. O sea, si tu nombre legal no es ese, no lo puedes poner en tu jersey. Entonces, tienes que hacerlo si quieres traer ese nombre. Y la otra cosa que me gusta de la foto que escogiste, que la gente no lo sabe, pero justamente por eso era el tema de 85. Este cuate tenía un gran amor por México y los tacos y mariachi y demás. Este, de hecho, habla español. Alguna vez vi una entrevista rotillo, pero habla y se da a entender en español. Este, muy divertido jugador, ¿eh? A mí me encantaba. Sí, hombre, este, material de Salón de la Fama que no va a llegar, ¿no? Pero sí era tremendo el receptor. Digo, le faltaron un par de temporadas más, ¿no? De buen nivel para poder competir para canto. Le faltó, le faltó coreback, o sea, no. Nunca tuvo. Estuvo a Palmer, ¿no? Sí, y a Kidna también. Y al rifle rojo. Pues, ¿qué puedes hacer con eso? Pero bueno. Pues, sí puedes hacer algo, ¿no? No eran tan malos. Ha habido peores. Pues sí. Muchos peores. Pues sí, pues sí. Pregúntale. Oigan, que ahora en el Baker Blues, este, yo sigo muy pendiente de Baker Mayfield, este, que Carolina quiere ir fuerte por él. Y ahora lo que, la estrategia que le sugirieron a Baker es que realmente él no se vaya a ningún lado, espere a que Baltimore le pague y se vuelva agente libre. Y, este, y pues se puede volver coreback de los gigantes de Nueva York, se puede volver coreback de, pues, de Pittsburgh, aunque Pittsburgh fue por un novato, pero, pero se abre más el mercado. O sea, no se queda nada más en la opción de Seattle y Carolina, sino que también se abre el mercado para más opciones, porque ya no tendrían que dar, este, opciones de draft, que es lo que luego más cuidan que el dinero, ¿no? O sea, a veces vale más esos picks de draft que los millones, ¿no? Pero pensando en que Cleveland lo dejaría libre, ¿no? Lo tendrían que dejar libre, este, y de esa forma él conseguir, conseguir una mejor opción. Que acorde a lo que platicamos ayer, parece ser la posición en la que se está viendo obligado Cleveland, yo ya expresé, no lo voy a repetir, que no, no comulgo, por los motivos que pueden ver en el podcast de ayer. Pero, le pueden doblar el brazo a Cleveland, porque parece que no se quieren tragar la vergüenza, ¿no? Así es, así es. Digo, ahí, este, creo que sí tiene cabida, o sea, lo que yo platicaba decía, a mí no me gustaba eso de que pagaran tan caro por él, pero bueno, ya ha pasado el draft, ya sale barato. Ahora sí lo quiere, ¿no? Ahora sí, sí lo quiere, o sea. Yo soy feliz con él por Daniel, por Daniel Jones, yo se los cambio con los ojos cerrados. Sí, pero ¿te lo hubiera gustado que te hubieran cambiado por tu primer pick? No, pero por una cuarta, tercera, sí. Cuarta, quinta. Pero ellos no querían una cuarta, quinta. Bueno, tú ya me viste en el Fantasy, soy malo regalando, este, regalando picks, pero... Eso será tema. Te vienes, que las cosas sucedan. Qué locuras hacen, ¿no? Era tema para otro programa, pero este, híjole. El CEMEX Way, el CEMEX Way dice, haz que las cosas sucedan, ¿no? Eso decía el ingeniero, que en paz descanse. Y pues, quieres que algo suceda, pues de repente hay que poner otras cositas, ¿no? ¿Quién nos patrocina hoy? Este, Lager Ultra. Lager Ultra. Muy bien, muy bien. Oye, dime, tenías un amigo tuyo, ¿no? Que se andaba enojando ahí de que no lo saludan. Sí, ahí de nuestros seguidores me reclamó, Raulito, que por qué tomo cerveza en taza. Entonces, este, a ver, no es taza, es un tarro que me regaló el Department of Homeland Security de Estados Unidos en alguna de mis visitas oficiales cuando... Ok, aventando la charola, ¿no? Entonces, ahí está, para que no nos diga, Raulito, es tarrito. Que es la tacita del té, ¿no? Luego, es que no es mala idea tomar la cerveza en martes en taza para que crean que es un cafecito o un tecito, ¿no? Porque, pues, ya ahorita con las grabaciones martes y miércoles, de repente sí abro una cervecita el martes y me voltean a ver así de... No, pero los que estamos casados entendemos esas miradas, ¿no? Después de un día largo de trabajo. Sí, amigo, pero es martes. Ya en miércoles, como sea, mira, ya que está Don Facundo anda aquí presente, ya es miércoles, ¿no? Es como... ¿No? Si me fue el nombre de esta serie de... Ahorita que me acuerdo, pero... Es como todas las series, ¿no? Que en la oficina se sirven drinks diarios. Y dices, qué maravilla, si así fuera, pero no. Sí. No, muy alejado de la realidad. De la realidad, definitivamente. Bueno, estoy viendo aquí el... No veo que más gente se suma ahí al MOOC. Lo seguimos monitoreando y vamos a esperar unos minutitos más a ver si... Si este se mueve. A ver, Renan, platícanos cómo te fue en tu MOOC que nos metimos ahí con el amigo Gachupín. Ah, con Javi el Gachupín. Sí. Ya le acabó. Ya le acabó. Fue un draft largo que duró como una semana, ¿no? Que estamos ahí en el mismo... No, yo soy muy desesperado. No lo hagan, por favor. Eso del draft de 12 horas para escoger, 24 horas para escoger... No, no, no. Yo... No vuelvo. Pero te dio la oportunidad de hacer las locuras que... Te acerté un poco de cabello que hiciste, ¿no? En la espera, ¿no? Pero te dio la oportunidad de hacer esas locuras. Si no, no las hubieras podido hacer. Pues mira, como me estaba aburriendo, pues empecé a tirarle opciones de draft a todos. Tú me dijiste que me ibas a aceptar una y te dormiste cuando despertamos. Ya me había aceptado otro, pues ya no pude hacer nada, ¿no? Me convenía más incluso la tuya. La me fue peor con la que me aceptó. Sí te estabas empinando, ¿eh? Pero... No, imagínate. Se empinó solo. Sí, sí. Pero me gusta que dices que me fuera Omar y le dije, güey, tómala porque se está empinando. Es que Omar nunca cree. Omar siempre cree que lo que le mando es para perjudicarlos. Siempre, siempre, siempre. A veces le pongo a... Porque te conozco. Le pongo a la hermana que no tengo, que no me dio diosito, y aún así no me cree. Entonces digo, bueno, pues, ¿cómo le hago, no? Y sí, sí sucede. Entonces, luego sí le mando opciones buenas. Y no me cree, entonces, pues bueno. Oye, y no sé cuántos minutos nos quedan, pero mientras, vamos a organizar un fantasy de la liga, del podcast. Entonces vamos a ir implementando algunas maneras de que se vayan ganando nuestros seguidores una posición dentro de la liga, ¿no? Ya luego vemos qué premio le ponemos. Nos ponemos de acuerdo, pero le vamos a poner algún premio. Y pues, mientras, ¿qué sugiere, Omar? Algo ahí en la página de Facebook. Sí, pues que nos den, igual que nos den, ahora sí que compartín, y que le den like a la transmisión y a la página, y los metemos a la liga que vamos a hacer de Tercera y Tres en Yahoo, o en Slipper, estamos por decidir la plataforma, ¿no? Órale, me late, vamos a dar un lugar esta semana. Yo tengo una pregunta. ¿Así nada más, Tercera y Tres? ¿El Comparting es un nuevo botón? ¿Por qué, por qué, por qué? Ah, claro. Es que eso entendí, Comparting, y dije, ah, esa no me la sé, es un nuevo botón de Facebook. Comparte, comparte, comparte. Ok, ok, está bien. Como tú eres el tecnológico, dije, ay, güey, ya actualizó una versión de Facebook que no conozco. Y no, que es el botón de compartir, que nos compartan, el share. Oye, por cierto, yo la estoy jugando más de bonroso aquí, con todo respeto a su trayectoria, aunque habrá gente que le guste o no. Y ya quiero hacer la aclaración, lo iré haciendo en otras ocasiones también. Ustedes dos usan bastante la terminología en inglés, y yo nada más haré el comentario en español, por la gente que nos sigue, de que en sí la propuesta es NFL en español, ¿no? Entonces, cuando digan, no sé, el locker room, o el, no sé, usan mucho, el upside, o, por ejemplo, el tight end, a mí me burlan que yo digo a la cerrada. Tienen razón, no existe, ¿no? Es un tight end, pero bueno, los que aprendimos con el americano en México, pues. O sea, tú le vas a pedir los cafés de Cleveland. Yo, sí, yo le voy a los cafés, en lugar de los Browns, ¿no? Esa sí es una mala traducción, por ejemplo, ¿no? Es el equipo, es el equipo de Paul Brown, exacto, es el equipo de señor Brown, y no es que sean los cafés, ¿no? Pero bueno, este, pues sí. Me gusta, yo sí no veo contenido en español, fiel, todo directamente de las fuentes oficiales, así que. Claro, y al final, pues, también, este, mira, por ejemplo, el coach Calambre, el coach Samuel se reía cuando decíamos, ahí viene la, o sea, vamos a sacar la encuerada, ¿no? Y decían, ¿cuál encuerada? Pues es un bootleg, ¿no? Ah, el naked. El naked, el serback naked, o el bootleg. Y entonces, en español era la encuerada, ¿no? Entonces, pues, ¿cuál encuerada? ¿Dónde, dónde, dónde está? Me iban así en mi casa, por eso no faltas entrenar, güey, pues ahí van las encueradas. Así acabaste, Calambre, por eso. Bueno, buenísimo. Oye, estamos en el tema de Facebook, ¿cómo nos encuentran? Tercera y tres con letra, ¿verdad? Tercera y tres con número. ¿El segundo es número o el primero es...? Es letra, correcto, y este, ya que le den este, le den like, compartir al, a este video, y los metemos a la liga de contacto con ellos, los metemos a la liga que vamos a armar, bueno, la primera liga que estamos armando aquí de tercero y tres, ¿no? Un saludo, por cierto, a Juan José Martínez Campos, que ahí nos mandó saludos el otro día en la transmisión en vivo. Saludos, Juan José. Gracias, tú sí sabes. Le vas a ganar a tus amigos en el Fantasy y en las apuestas, te va a ir bien, vas a ver. Barrida, barrida que les va a poner. Oye, a ver, ¿quieres lanzar la pantalla del MOOC? Sí, no se conectaron más, pero vamos los tres al final. Ah, compartir, pantalla. Es para que los, este, los que nos estén viendo, veanle... Si le puedes modificar el tiempo, ayudaría bastante. Hasta 1.20 ya no lo puedo modificar, porque... No, es, es por plataforma... Sí, es por plataforma de público. Es público, se podría conectar hasta Juan Canicas, ya, ya no sucedió. No, pero, pues es que es la hora, ¿no? Y además en Estados Unidos, este, todo el East Coast tiene una hora más. Entonces ya está ahora, siendo este formato menos, menos usual, menos tradicional. En los otros sí, todavía ahorita que nos metimos se veía bastante gente. Digo, comentarles de qué se trata el MOOC de Salary Cup, ¿no? Este, que es, este, es por presupuesto. Precisamente aquí arrancas con 200 dólares y le vas metiendo presupuesto al jugador que, que te guste, ¿no? Obviamente todos están en la puja y el que al final tenga más, este... El que haya metido más dinero es el que se lleva al jugador, ¿no? Ajá, el de, el de Option, ¿no? Así es. O sea... Sí, tiene los dos nombres, tanto Option como Salary Cup. Pero que al final es exactamente lo que, lo que escribe Omar. Tienes un presupuesto, todos tenemos el mismo presupuesto. Y, pues, vamos a hacer una subasta, una puja por, por los jugadores. Y se da un comportamiento curioso. Ahorita va a haber muchos de computadora, entonces se va a ver menos esas locuras, como comparamos el otro ya también con el otro. Por ejemplo, aquí, por eso me puse yo como uno, para precisamente, este... Para que yo nomino a Jonathan Taylor con 10 dólares, ¿no? Y ahí, este... Y el Team 6, pues, me avienta a 65 dólares. Entonces, si alguien quiere meterles un poquito más, tendría que pegar eso por Jonathan Taylor, ¿no? Tienes un segundo porque yo acabo de entrar. ¿Así se aventó? ¿Quién es Renan o quién...? No, el Team 5 tira 74 dólares. Y se va a... Y ahí va Austin Ekeler. Ya, 58 dólares. Y aquí es importante ver que los que... Alguna estrategia que he visto que ocupan es que, digo, es que normalmente tu presupuesto... Yo creo que el 80% de tu presupuesto se va entre 4 jugadores a 5 jugadores, ¿no? ¿Qué es lo que tienes que apostar fuerte por los...? Aquí hay distintas estrategias o distintos caminos a seguir. Por ejemplo, a mí me gusta nominar cosas que para mí no son importantes o no me desagradan, pero, por ejemplo, me gusta empezar con la defensiva y si nadie quiere dar nada, pues, me llevo una defensiva buena por un par de dolaritos. Y, este... En lugar de empezar por las estrellas, ¿no? Y quiero que se vayan gastando... ¿Cómo agarras a Austin Ekeler, no? Yo gané a Austin Ekeler con 68, considerando que Taylor se fue con 70 y tantos. Pues, no estuvo mal. ¿Tú estás nominando? Yo estoy nominando. Sí, debes nominar que ya no... ¿Ok? ¿A Rochette Penny? Este, bueno... Por cierto, este... ¿Eso que van a pegar del cuello? No, es a Chris Carson. Ah, Chris Carson. Ese es Chris Carson, sí. Prácticamente ya no va a jugar, ¿no? Ya está. Que Rochette Penny ya trae problema ahí de hamstring. Este... No para de lesiones, ¿no? Dalvin Cook, aquí sí ya... Nada, ¿no? 65 horas, este que te gusta bastante, Dalvin. Llévelo, llévelo. Yo no puedo, yo ya me llevé un corredor por 68, entonces, si aquí yo metiera 65, pues ya estoy... Ya estaría hasta el 50% de tu... 50% de tu presupuesto. Por supuesto. Claro, lo interesante en este formato es que prácticamente no es importante en qué turno estás. No, no es tu estrategia, ¿no? La que traes, ¿cómo va a ser así? Pues las sumas y las restas. Así es. Mira, ahí viene el rey. Algo mar, algo mar. King Henry. Pedimos 61 por King Henry, yo creo que... Atáscate que hay lado, papá. Sí, no. Me voy a hacer del rey. Nada mal, ¿eh? Por 60 dólares, bastante bueno. Sí, hay menos puja. Hay que aclarar que en un draft, digamos, ya con amigos, aquí hubiera habido pleito. Sí, normalmente vas empezando un poquito más y te vas a 64, 65, 66 datos, digamos, por dólar, ¿no? Vas, Renan, tú nominas. Ándale, mijo. Nada de que un dólar, cabrón. Nayeto Harris, ¿no? Si lo quieres, paga, papi. Lo mismo que por Dalvin. Sí, son jugadores que deben de tener el volumen, ¿no? Nayeto Harris se espera que pueda estar ahí en un top 5, ¿no? Con la cantidad de volumen que tuvo el año pasado. ¿Por qué no? ¿Por qué no ganaste el kilo 64, Renan? Porque me ganó la máquina. ¿Se te acabó el tiempo? Sí. Bueno, aquí vamos a arriesgar y voy a pedir a Christian McCaffrey, ¿no? Vamos, Dios. Tienes a Derek Harry y Christian McCaffrey, pues bueno, tienes ahí un 1-2 fuerte, ¿no? Y Renan, sabiente, pide 6-4, ¿no? Y el Team 10. Y el Team 10 pidió 6-5, bueno, se va, ¿no? Y ahí sí ya no lo juego más. Fíjate que un tema a analizar es si Christian McCaffrey vale ser la número 1 de este draft, ¿no? Es que si Christian McCaffrey está saludable, yo creo que sigue siendo el running back 1, por la cantidad de volumen y de producción que tiene. Si mañana empezara tu liga de fantasy y tuvieras la opción 1, ¿tú dices que sí lo agarrarías? Tendría que analizarlo, fíjate. Pero sí, no es nada descabellado. Y más la otra vez platicaba contigo que leí, que estaba viendo, que todos los running backs que terminan el año anterior como número 1, no repiten al siguiente año como número 1, ¿no? Entonces, la lógica indicaría, la estadística es que Jonathan Taylor no va a ser el running back 1 para este 2022 porque el año pasado fue el running back 1. Entonces, si nos vamos con esa tendencia, pues posiblemente podría apostar por Christian McCaffrey, ¿no? Que creo que es el claro que es sano, es el claro número 1. Nagy Harris va a ser el número 1. Digo, bueno, me llevé a llamar Chase por 62 dólares, obviamente ya en mi salary cap yo ya estoy con 77 dólares, pero estoy muy contento llevándome a llamar Chase y a Terry Henry. Yo estoy en un gobierno de austeridad republicana y entonces estoy cuidando mi presupuesto. Ya te vi, esperándose. Y por ejemplo, vamos a, si este no me desagrada, vamos a meterle acá unos 20 dolarucos y le damos a Javonte Williams para que Sean le ponga un poco en la puja ahí. Mira, Renan, le mete 5-7. Venga, Sean, venga, Sean, es tu muchacho. Praticamos también, mira, ahí está Sean, lo que platicamos de Javonte Williams, ¿no? Que se espere, se espera que este año sea su break out y si termine, tiene todo para hacer un top 3, ¿no? Bien, Sean. Muy bien, traigo a Austin Eckler y Javonte Williams. Nada mal, papi. Y Davante, ¿cómo ven a Davante Adams para este año? Independientemente de quién se lo lleve. Bien, o sea, debe de ser un 4 que va a traer el volumen, que va a buscar mucho su amigo Derek Carr. Lo que sí creo es que hay que, ¿voy yo? Sí, Basto. Yo creo que seguimos pensando que es el wide receiver número uno de la liga en el sentido de calidad. No sé si le vaya a dar para, en cuestión fantasy, tener esos números, ¿no? Yo respeto mucho a Hunt and Referee y a Derek Waller y el balón se va a repetir más. Es lo único que no me gusta, que tiene más compañía que en Green Bay. Sí, o sea, dentro de la NFL yo creo que es el wide receiver número uno. No hay nadie mejor que él, pero Fantasy Eps es otro. Es otro animal, ¿no? Oye, por cierto, él decía que parte de su decisión de retirarse, pues fue de irse a Las Vegas. Es porque Aaron Rodgers hablaba mucho en voz alta y lo sigue haciendo de su retiro, ¿no? Entonces dice, no me quiero quedar en Green Bay, atorado y amarrado aquí, donde ya no va a haber luego coreback, ¿no? Entonces, también por eso. Jordan Love, pues ahí lo tienen al muchacho, digo, no lo han probado. Jordan Love, es un fracaso más de Green Bay ahí. Jordan Love y el mágico Mahowski son lo mismo. El Mahowski con el número 7 de Green Bay, que creo que le revienta una vez el hombro. Me gusta, pero ya no tengo tanto. Por ejemplo, aquí entra uno, por ejemplo, a mí que me cae nada más 77 dólares. Me gusta mucho de Andrew Swift. Pero... Si te fijas, aquí hubo mucha puja. No, hubo 5 o 6 ofertas, que es lo normal. ¿Por qué no se suelta en alto, no? Pues porque es de los últimos corredores que quedan, ¿no? Entonces, aquí hubo buena puja. Y Renan se lleva a Andrew Swift, digo, otro wide receiver, digo, otro running back que va a tener todo el volumen, ¿no? Tanto terrestre como aéreo. Todo un caballito de batalla ahí con... Con Detroit, ¿no? Toñito Gibson. Ay, qué caray. La verdad es que me gusta mucho ese jugador. De tus favoritos. Y ahorita anda lesionado otra vez. Por cierto, ayer, este... Tuvo una lesionada de pantorrilla otra vez. Siempre. No, no hay cómo ayudarlo. Tiene talento, pero... No ha podido explotar. Pero si no juega. 100% bien. Mira, Lenny Fournette se va alto, 51 dólares. Mira, este... Lo que decía de Gibson. Es como cuando yo tenía un internet muy barato, pero nunca funcionaba. Entonces, pues, está carísimo. No está tan barato tu internet y nunca funciona. Totalmente acuerdo, ¿no? ¿Travis Kelsey? ¿Voy yo o quién va? Ah, lanzaron a Travis Kelsey. Lanzaron a Travis Kelsey. Este... Es un top 3, ¿no? Seguramente va a caer en top 3 de... Sí. De alas cerradas para este año, ¿no? Esperaba que Renan iba a brincar ahí. O sea, brincó con 50 dólares. Y te lo llevas carísimo, mira. Mira, Aaron Jones. Es el Target 1. Me gusta Aaron Jones, fíjate. Ya no me gusta por más de 40 dólares. Creo que Aaron Jones este año va a tener mucho volumen aéreo. Y Dylan se va a llevar el volumen terrestre. Entonces... Se vuelve un jugador muy interesante, Aaron Jones, para este 2022, ¿no? Que, pues, todavía no resuelve su problema de contrato. Pero Aaron Jones, este, le dio una extensión el año pasado, ¿no? No. Divo, Divo. Divo es nuevo. Ah, Divo, Divo. Aaron Jones, sin duda, es muy atractivo. Está el tema de... AJ, ¿no? Se llama el otro que estuvo ahí robándole carries. Pero sin duda, Aaron Jones es un... Es un pilar muy importante dentro de Green Bay y dentro de un equipo de fantasy, sobre todo. que sí se ha levantado el precio, ¿no? Quédatelo, llévatelo, atázcatelo así, por malandro. Ni lo querías. Mike Evans va a ser top 3 este año, no tienen a quién lanzarle. Entonces, dice, bueno, valía la pena, ¿no? Tú postulas, ¿no? Sí, yo postula a Tarzan. Ándale, así se fueron las cosas. Y bueno, aquí, este, por ejemplo, yo al día, yo al momento ya tengo a Beware Receivers, a Mike Evans, a llamar Chase, y traigo a Derek Henry como running back. Vas con la estrategia hero running back. Pues la que va saliendo, cara. Y ya nada más me quedan 33 dólares, ¿no? Para seguir apostando en el tala de car, ¿no? ¿Tú qué traes, Renan, en tu... ¿Tu equipo? Tu roster. Ya traigo a DeAndre Swift como corredor, el de Detroit, luego traigo a Tyrek Hill de Receptor y a Travis Kelsey de la cerrada. Vamos al Bradford. A ver, Renan, DeAndre Swift, Travis Kelsey, Tyrek Hill y Sean trae a Austin Eckler y Jevonte Williams, ¿no? Así es como se han ido saliendo los jugadores, ¿no? De Laia Mitchell. Uno de los favoritos de Sean. Se va en 31, ya. Sí, ya está caro ahí, yo ya tengo que jugar. Es caro, sí. Aquí la computadora cae en mi truco de que lance yo a alguien que no corresponde ahí. Ni cómo llegar a Mark Andrews con 43 dólares, ¿no? Sí. Pero se lo van a llevar barato. Sí, o debe ser el... debe ser el tie de número uno de este año. No hay a quién más lanzarle ahí en... Cuervos, ¿no? Sí. Sacadísimo. Aquí ya va el primer error. Sí, en una liga de un solo coreback y 12 equipos, pues el coreback número 12 es arriba de media tabla. Bastante bueno, ¿no? Pues platicando de eso. El equipo 12, que es quien se lo va a llevar, ha sido muy paciente. Trae 119 dólares. Mira, platicando eso de los corebacks, yo en el último, en el draft que estuvimos esta semana, escogí en el número 12 y me llevé, digo, hasta en el pick 2, en la ronda 12, perdón, y me llevé a Derek Carr. No se me hizo nada mal, ¿no? Miramos. ¿Con quién lo anclaste? ¿Qué otro coreback te llevaste? Nada más me lleva él, porque ya se habían llevado todo. Quedaron bastantes en el pool, entonces realmente nada más me... como es, al final es un draft largo y todavía queda mucho para empezar la temporada. Decidí no levantar ni defensa ni kickers, y nada más me fui con coreback y ya... Creo que estoy muy bien armado en running backs, entonces seguramente me... Varios me pedirán este trades, ¿no? O sea, ya luego levantas. Y nunca sueltas nada. No, pero ya cuando ofrecen trades 1 a 1, claro que sí. Órale, aquí de un coca renta. Uf, qué genies, ¿no? ¿Cuánto tienes de presupuesto, Omar? ¿33? ¿52 tú, Sean? Sean, 74. Al final aquí ya empiezan a... Ese corredor me encanta. Yo también, estoy tentado que lo traigo, traigo dos unisólidos. Y poco presupuesto, voy a ser paciente. Ah, en Montgomery se va a llevar todos los acarreos y... Todo en zona roja se va a llevar. AJ Brown. Buenísimo. Buenísimo. ¿Cómo ven AJ Brown por este año? Ándale, ¿quién brincó a 35? Un estúpido. Yo muy bien, ¿eh? Lo lleven 2 dólares. De 2 dólares brinqué a 35 dólares. Oh, 40 dólares por... Por el Sacuán. 10 dólares por juego. Si hay un lugar donde me he quemado con Sacuán Barclay, son en mis ligas de auction, o de Salary Cup. Entonces, este es nombre prohibido para mi hija. Fue mi primera selección, dos años. Mira. Y los dos años que yo fuera. Mira, Michael Pittman me encanta este año. La verdad es que creo que va a tener, con Matt Ryan va a tener ahí. Ha sido tu selección, este, en todos nuestros... Sí, me gusta y ahorita ya... Pensé que ibas a brincar, pero pues ya estás por el presupuesto. Sí, sí, Pittman. Veo a Pittman ahí, ¿no? Me sorprendes, el equipo 4 no ha gastado, trae 149 dólares. Entonces, ahí está... ¿Qué opinión tienen de este corredor? ¿De Bruce Hall? Sí. Opino que a 30 dólares es una locura. Sí, pero bueno, para un Fantasy normal... No, bien, sí. Bien, bien. Ah, bueno, va a tener... Obviamente, está terminando de quinta... Esta ronda, ¿no? Esta ronda... Sí, y va a tener el volumen, digo, aunque es una ofensiva que apenas está armando, la de los Jets, pero debe de tener bastantes acarreos y... Y tal vez las terceras oportunidades se las den a Michael Carter, ¿no? Ahí es donde pueda bajar un poquito. Sí, sí, es. Baja. Voy yo. A ver. A ver, vamos a ver él. Aquí también tienes este... Otro... Otro tipo de análisis. Sí. Ese. Mira, por ejemplo, cuando seguimos en esto... Viendo el equipo 12 que levanta a Aaron Jones, a Josh Allen, a Keenan Allen, D.K. Metcalf y hasta Juan Barclay, ¿no? Mira, Marcamos por 19, pues está bien, ¿no? Sí, pero estaba valorado en... bastante menos. Este sí está carísimo, 30 dólares por... Por decir que el Elliot sí está... Yo digo que se volverá el corredor 2, y Tony Pollard va a tomar todo el volumen. Este, fíjate, yo estaba escuchando precisamente en la mañana un programa que decía que donde más... Sí se ve lo que es cuánto le pagan a cada jugador es en los corredores, ¿no? Al final el contrato de sí que el Elliot es el... El corredor mejor pagado de la liga. Entonces al final lo van a tratar de explotar y se lo van a querer acabar. Que es muy diferente a los wide receivers, ¿no? Entonces yo creo que sí que ellos le van a seguir dando la pelota, aunque no nos guste. No, sí nos gusta, pero si ya no da. Uy. Vamos por arriba, James Corner. Fíjate que... La última de mi... De... De lo que hicimos con N-Slippers. Con... Me llevé al segundo corredor de Arizona. Me gustó. Me gustó porque James Corner debe de... Debe de perder algunos juegos por alguna lesión. Y otro novato, pues agarró todo. Se iba a ir en 25 dólares, le puse los 26 y obligué a quien se lo llevó a pagar a 33. Pero sí, estuvo a un segundo de irse en 25. Yo metí con el segundo... Escoge Renan. Hijo de... Gasta, Sean, gasta. Y es carísimo, a 20 dólares. No, me importa, es Jerry Yudi. No, pues el uno va a ser Cortland Soto, ¿no? No importa. Aquí están los tochos profundos. Mételo, Mar, mételo. No le tires dinero bueno al malo, dirían por ahí. ¿Qué pasa, Michonne? ¿Qué pasa, Michonne? Pues que caíste en el juego psicológico, te lo vas a llevar por 23. ¡No! Me lo quiso encarecer el chavo y se lo llevó. Cuando vas a agarrar a Cortland Soto por 2 dólares. Así es. Para hacer la maldad. Sí, pero pues aquí salió, mira. Salió el colmillito, mijo. Me queda el pitch. Buen Tyden. También listo para cosas grandes, ¿no? Está promiscado estar en el top 5, ¿no? Todo el volumen junto con Drake London lo van a tener ellos, ¿no? Y más que lo ocupan más como... Las torres gemelas. Lo ocupan más como wire receivers que como Tyden. Sí, como un slot. El DJ Moore. El único problema es Core Bag, ¿no? Va a llegar Baker, tranquilo. Sigue siendo el mismo problema. No puedo creer que no pagaste 24 por Judy, Sean. ¡Qué codo! ¿Pero qué tal te quedó el equipo? No, pues ya me rompió, güey. A ver, cuéntanos qué traes mientras se va a Lamar Jackson. No traigo yo un coladazo del Jerry Yubi, pero bueno. Y Kelsey estoy armado, ¿no? No, por lo que pagaste, cabrón. George, quiero dólar, ¿le vas? Por 2 dólares sí me lo llevo, ¿eh? Ya, por 20 jamás. Por 21. No te alcanza. No, no, güey. Chifudido. Puedo agarrar a Albert O por 3 dólares, seguramente. O por uno. Ok, vamos. Voy yo, voy yo. Vamos a empezar a que tienen quemar un poquito de dinero. A ver si... Que, por ejemplo, esa es una de las estrategias que también, como comentaba Renan, ¿no? Por ejemplo, Travis se tiene, es un running back que a lo mejor yo no veo en mi equipo. Pero lo avientas porque sabes que va a salir entre 20 y 30 dólares y alguien lo va a gastar, ¿no? Entonces, al final, vas soltando a los jugadores que no quieres, que quieres que se vayan antes que el tuyo, ¿no? Sí, que se gasten su dana porque cuando quieran competir, pues no tengan confianza a alcanzarte, ¿no? Y te lleves realmente a lo mejor. Yo le voy a meter... Al que traes planeado, ¿no? No, pero mira, ahí está J.K. Dobbins y está aparentemente en un buen precio. Vamos a ver. Nada mal. Y ahora... Escoge Sean. Sí, tú escoge Sean. Pues como ya salió, pues yo tengo que seguir la línea. Este... ¿Te gusta? ¿Te gusta Miles Sanders? Pues no me desagrada. Lo puse al precio que... Que hubiera pagado. Entendiendo que yo ya traigo tres corredores, entonces me conviene sacar otro corredor y que los otros equipos se gasten su lana, ¿no? Y carnaquísima tiempo. Bueno, Sean trae a J.K. Dobbins, Javonte Williams y Austin Eckler, ¿no? Sean siguiendo su estrategia de toda la vida de running back, running back, running back y luego se mete ahí con los wide receivers, ¿no? Y voy a brincar aquí. Y si hace ahí... Lo gané porque nadie tenía 26 dólares que meter. A Justin... A Justin Herbert, ¿no? Ajá. Entonces me lo asignó de inmediato porque nadie podía manchar esa oferta. Sí, porque ya nadie trae dinero. Así es. Nada más, papá. Jerry McLaurin para acompañar a Jerry. Mira, Mary Cooper me gustaba, pero... Como no sé quién le va a lanzar... Jacobi Brissett va a hacer su corebag. Por eso ha caído tanto en el ADP y por 13 dólares que se lo lleven. A ver, yo tengo que hacer matemáticas, espérenme tantito. Sí, o Sean llenados con 28 y va, Renan. Te toca escoger, sí sabes qué es escoger, ¿no? Sí, sí sé. Mira, papi Brady. Sin miedo, Renan. Bueno, que a la gente se lo lleve porque me voy a quedar sin nada. Ya le metió el equipo. Alguien ya le metió 11 dólares. El equipo 8 le metió 11 dólares. Muy bien. Yo tenía Javis. ¿Tú, Omar, te quedan 12? ¿Cuánto te queda, Renan? Ah, me quedan 33 dólares. A ti te quedan 10 dólares, ¿no? Sí. Ok. ¿Tú, Sean? A mí me quedan 28 y tengo 4 jugadores. AJ Dillon, uf, 11 dólares. Me gusta AJ Dillon. A ver, ¿qué rol voy a filtrar yo? ¿Qué running backs queda? Mira, la verdad es que todavía quedan bastantes que me gustan. Entonces, por 11 dólares no sería muy caro pagar por J. Dillon cuando no voy por el running back. Cortland Soto. Ahí está. Ahí sí le tienes que meter. No, voy a esperar porque, a ver, yo ya traigo 4 jugadores, tengo 13 dólares libres, entendiendo que hay este, el resto del dinero lo tengo que utilizar por lo menos un dólar en cada jugador. Que también te bloquea la máquina, ¿no? No puedes coger yo después. Te los guarda. Te los guarda. Te bloquea el número de dólares equivalente al número de posiciones libres que tengas. A un dólar. Claro. Y bueno, Darren Waller, ¿no? Aquí lo que tiene que empezar a ver la gente es las ofertas que se dan, ¿no? O sea, porque se acaba de ir en 7 dólares Darren Waller, que por cierto, por estar platicando no lo vi. Este, si no hubiera, hubiera... Hubieras pujado por él. Sí, sí hubiera pujado. Miren, el faraón, Amon Razanbrown, este, link winner del año pasado, ¿no? Sí. A más de uno le llevó al título. Y bueno, es momento de... Aquí me gusta, aquí me gusta, mira. Vamos a pedir... Aquí voy a filtrar porque me interesa buscar un tie-dent. Entonces, bueno, voy a nominar a Dalton Schultz por un dólar, ¿no? Ya, por 7 ya. Se va fuera de mi presupuesto. Este es el último tie-dent. ¿Qué edad? Como tie-dent... ¿Quiénes quedan de tie-dent, aparte de Dalton Schultz, te queda T.J. Hawkinson? Sí. Este, dos o no, Dallas Goddard. Dallas Goddard está... Digo, Zach Kertz, Mike Zicky. Creo que ahí todavía hay, este, hay un poquito de valor en la posición de tie-dent. Esta posición... A ver, este pick está interesante porque te lo puedes llevar con 3 dólares. Pero... Devin Thiby Terry. Carísimo, ¿no? Híjole, pues es que está el novato ahí. Es el hermano de... De... Estuve muy tentado a hacerlo. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a hacer esto. No le pienses, Sean. Voy a tratar de asegurarlo, o sea, lo voy a sacar en 3 dólares, vamos a ver si... No, ya. Pelea. Apúrale, que no es jedrés. ¿Arián ya ofertó 4 dólares por Lajmoor? Voy a dejar que se acabe su presupuesto porque esta es la última puja de este jugador. Claro. Y aquí lo que hay que ir observando es cómo se empiezan a dar estas gangas, ¿no? Claro. 3 dólares por Joe Burrow. Joe Burrow en 3 dólares es una locura. No. No lo puedo pagar si lo quiero. Yo ya traigo a Justin Herbert, entonces, pues, me voy a hacer la... Me llevo a Joe Burrow por 3 dólares, me encanta, ¿no? Bueno, Michael Thomas, que si juega... Si juega es una ganga, pero le veo mucho riesgo aquí. Tiene mucho potencial, ¿no? Ahí nada más sería ir ya nada más por un dólar, ya 3 dólares. Para lo que me queda ya me sale caro. Mira, Kyler Murray. Mira, la ardilla. Yo le voy a hacer la maldad a la liga. Traigo a Justin Herbert y voy a agregar a mi roster a Kyler Murray por 3 dólares y voy a dejar a alguien sin un coreback titular. Y aparte trae... Trae el upside de las piernas, ¿no? Y voy a traer el equipazo así, completamente protegido de coreback por 3 dólares. ¿Vas, Renan? No le pienses, amigo, que no es ajedrez. Mira nomás. Ya no puedo hacer nada. Pero maldito. Ah, lo estoy pegando con Sean, pensé que lo estaba pegando con Renan. No, fue conmigo. Pero está bien. Lo quería, la verdad es que sí lo quería, ¿no? Entonces, sí. Dalvin Cougar. Pago 3. ¿Qué traigo yo en mi roster? Bueno, traigo a Derrick Henry, a Mark Chase, a Mike Evans, a Joe Burrow, a Kenneth Walker, ¿no? Me gusta, me gusta. Mi primer receptor titular va a ser Brandon Cooks. O sea... A ver, ¿cuántos corredores trae? Clay, a Edward, a Lear me gusta, lo voy a ofertar. Me gusta tenerlo como flex, creo que... Justo estaba a punto de ofertar y me... Me gusta, el año pasado lo tuve y me dio muchos dolores de cabeza, porque lo agarré como running back uno. Pero si lo puedo tener como flex este año, voy a estar muy, muy contento, ¿eh? ¿Hollywood Brown? Todo tuyo, amigo. No, no hay. Me gusta esta parte donde es fin de quincena y en el juego andas igual, ¿no? Ya, ya, se rompa. Y aquí ya tienes que empezar a contar los pesos, ¿no? ¿Qué es eso? Voy por TJ Hawkinson con dos dolores. Pero es que... Muy bueno. Ahí es, el único es... El único pero sería tal vez el coreback que el año pasado le estuvo dando juego. No es malo, Jared Goff. Esperemos que Jared Goff tenga sido con esa tendencia, ¿no? No. ¿El one receiver uno de Kansas? Paso. Ni en dos dólares, lo agarró. Ni en cincuenta centavos. ¿No vale la pena, Yuyu? Eso no ha sido para tu cuenta de... Totalmente aérea. No le tengo confianza. O sea, a ver, lo que pasa es que viendo lo que hay aquí todavía, en receptores, y entendiendo que me quedan siete, ocho posiciones, es decir, traigo dos, pues sí traigo mucha lana, ¿eh? Aquí, por ejemplo, puedo meter dos. Ahí te voy a ofertar porque es alguien que sí me gusta y este lo estoy pidiendo yo. Y te lo voy a dejar porque sería un error meterme en un pleito contigo, traes más dinero que yo. Queda mucho talento y casi todo el resto de la liga ya está jugando con un dólar. Sí, sí, con lo que le queda en el tanque de gasolina, ¿no? Con la reserva. Entonces, aquí la ventaja que traemos tú y yo es que podemos ofertar dos dólares por ciertos jugadores y ya no hay quien nos pelee, ¿no? Más que tú y yo. Sí, ya nada más vamos armando ahí cada quien con el equipo. Por así que ya vas armando con lo que te estás planeando, planeas desde el principio, ¿no? Sí. Por ejemplo, Renan trae a DeAndre Swift, Travis Kelty, David Hill, Jerry, Jody y McClurey. Ajá, yo traigo tres, cuatro, fíjate, voy a... Sean traes a Austin Eckler, Javonte Williams, traes a Jakey Dobbins, Justin Kerber, Kyler Murray y Brandon Cooks, TJ Hawkinson y Karim Hunt. Y bueno, ahorita pones ahí a Melvin Gordon, ¿no? Por un dólar es. Bueno, si no hubo quien me lo peleara, termino ahí con un muy, muy buen cuadro del corredor. Estoy muy feliz con mis corredores. Y bueno, siguiendo la estrategia de Sean, también trato de levantar ahí a Jalen Hurts, ¿no? Que está mi segundo, mi segundo QB. Y si no hubo quien me lo pelea, me voy muy contento. ¿Tienes dos corebacks? Ah, es correcto, amigo. ¿Cuál fue el primero? Joe Burro. Joe Burro. Lanzan a Allen Robinson un poquito adelantados, pero por dos dólares, el que probablemente, bueno, seguramente va a ser el dos de los Rams. Uy, podría meter otro dólar y desgraciar a una tercera persona en la liga. Pero no, no lo voy a hacer. Pero eso es lo interesante del auction. Llegas a este punto y, por ejemplo, si esta fue una liga real, sí lo podría hacer. Meto dos dólares por Dak por Scott y a ver quién me paga, ¿no? Porque ya traigo dos. Sí, dos titulares en la banca, ¿no? Sí, y meto en aprietos a alguien, o sea, le bajo un jugador de primer nivel y en realidad a mí me costó un dólar, ¿no? ¿Cuántos tengo? A ver si te lo quito, Renan. Porque además lo interesante aquí es que si se lo quitamos a Renan, lo hacemos esperar una ronda. Traigo a Eckler, Williams. Ahí está el equipo de Sean. Lo estoy poniendo en pantalla, Sean, en tu equipo. Karim Hunt y Melvin Gordon. Te voy a perdonar, Renancito. Gracias, hermano. Gracias, qué amable. Anda de perdonavidas, Sean, hoy. Sí, hoy estoy de buenas. Porque es gratis, güey. Es de aquí nada más. Es el fantasy, es la fantasía del fantasy. Porque si fuera el de lana, como perro. ¿Sabes qué? No traigo receptores, entonces. Nunca. Siempre se te olvidan. No, no se me olvidan. Es mi estrategia y ahorita vas a ver. Voy a hacer un par de cosas interesantes. A ver, viene un grupo de receptores muy, muy hijo, caro. Ah, no, este güey. Este está interesante. La verdad es que lo estamos despreciando bastante a Chase Esmond, pero es un running back que está en las terceras oportunidades. que va a tener, este, los pases. Entonces, en una full PPR es un jugador que es muy, muy interesante. Mío. Adelante, todo tuyo. No me gusta Mike Williams. Hijo. Me gusta mucho lo que dice. Ok, me quedan tres bancas. Falta un tight end. ¿Qué es que se defiende? Dio 208 puntos el jugador que no te gusta el año pasado. Sí, 200 en seis juegos. Y luego ocho en diez juegos. Pues sí, pero... Mira, traigo a Brandon Cooks y Allen Robinson. Y él es mi primer banco, aunque en una liga mía salía. Vale, 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 vale la pena. Pues, vamos a hacer la maldad, lo quiero. Quiero a Búfala. Digo, no es más de tres dólares nunca por ninguna defensa. No se les vaya a ocurrir, este, aventar presupuesto sobre ese equipo, ¿no? Pero aquí está el tema, ¿no? O sea, me parece que solo Omar y yo traemos... Ah, no, tú ya no traes con qué pujar. Sí, traigo 15 dólares todavía. ¿Traes 10? Ah, sí, cierto, perdón, leí al... No manches. Sí, sí, traes. Somos solo tú y yo los que podemos pujar. Si vieras lo que cenó, ¿cómo no traen el tanque? Ojalá no lo creas, amigo, este... Ahorita estoy en modo slim fit, por... Voy a tener que ir a la playa la próxima semana a tomar un descanso, entonces quiero verme bien en las fotos. Fountain Rutherford por dos dolaritos aquí me parece a una ganga. Y ese es el tema, ¿no? Mejor que Jerry y Judy. Totalmente. Digo, Jerry y Judy trae ahí el estigma de los... De los, este... De que suelta muchos balones, ¿no? Así es. Perdón, ¿qué dijiste, Renan? Que prefiero a Renfro por dos dolaritos que a Judy por 22. No, pero dijiste drop, dijiste que me ibas a dar a los... ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¿Angilosismos, anglicismos? Sí, la traducción, entonces... Ahorita tú dijiste que tira balones y hoy deslice al revés, hija, con los drops. Si te hubieras dicho drops, te hubiera dicho así, cuando se les caen los balones. Aquí algo, 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 adrede. Este es un jugador que va a dar muchos puntos y también lo tienen, este, está muy, muy abajo en el... Y por favor, salí en dos dólares, o sea, me cubrí... No, pero Gabriel Davis va a dar, o sea, es el wide receiver 2 en una ofensiva con un quarterback de 5.000 yardas. O sea, le va a tirar 1.800 a... A Estefón Diggs y 1.500 y se lo atira a Gabriel Davis, ¿eh? Así es. Se tengan ahí en el visor porque va a ser un excelente jugador que les va a dar muchos puntos. Gabriel Davis. Chris Godwin que si regresa para octubre. Sería buenísimo, un ratito más. Pues yo ya llené mi equipo. Soy el primero. Te falta kicker, nada más, ¿no? Sí, nada más. O sea, ahorita iré por el mejor kicker. Mira, ya para ir rápido vamos a ofertar 2 dólares por tampa, ¿no? Y yo también, ¿qué me falta a mí? Me falta, nada más, kicker, defensa y tres bancas. ¿A ti, Renan? ¿Todo? Me falta todo. ¿Quién sigue yo? Este sí, tú. Tú seleccionas. ¡Ándale! Puta, güey, no tengo lugar en la banca para hacerte la maldad, cabrón. El elefante blanco en la habitación, ¿no? No se puede hablar de él. No está la rosa. Que lo dejen cocinar. Listo. Pues ahí está. Pues mejoró mi equipo. De well receivers, que queda interesante, solamente Tyler Rocket. Adam Tillen, Devont Smith, Drake London, creo que son interesantes. Robert Woods debe dar bastantes puntos. Este no me gusta en nada, Ronald Jones. Es el corredor dos de Kansas, ¿no? Pues mira, si hubiera una lesión de CH, se pone interesante este corredor. ¿Levantaron uno en el draft? Sí, ¿verdad? Levantaron también un jugador en el draft. Un novato, sí. Sí, pero ya en la ronda 6-7. Este es una ganga. Este está bueno, me gusta. Trae una suspensión, pero se lo va a llevar alguien aquí por un dólar. Es una verdadera ganga. Vamos a pelearlo por dos dolaritos. Eso, venga, bien, Omar. Que no digan que acá en Cancún no hace frío. Ahí son con queso las quesadillas. Y es muy importante lo que hiciste ahorita, Omar, porque al equipo 11, que le había metido ahí una lana, lo hiciste perder una ronda. O sea, ya no tuvo pick de ronda, no sé en cuál vamos, en la 10, en la 11. Ya no tuvo pick. Perdió esa ronda. Sí. Al fin no lo brinca. Quítaselo, Renan. Ya no traes ni un dólar, ¿verdad? Nada, yo estoy exacto. ¿Te quedan ocho jugadores para escoger? Siete jugadores, siete jugadores. ¿En qué ronda vamos? ¿Alguien puede ver? No, pero, a ver, espérame. Es que varía por... Estás nominando tú, entonces vas. Sí, voy yo. Espérame, espérame, espérame. ¿Quién me gusta? ¿Quién me gusta? Pues estamos en el pick 97. Entre 12. ¿Tú que eres físico-matemático, güey? En la ronda 8. Omar va por Justin Tucker. Es correcto. Te lo dejo, señor. Por un dólar. El mejor pateador de la liga. Yo creo que no. Ahorita vas a ver cuál es el mejor de la liga. Espera un turno y verás. Yo creo que va a estar entre Justin Tucker, como siempre, peleando, y Carson de Las Vegas. No, no, no. Está... El mejor es el de los bengalíes de Cincinnati. Eso, usted sí sabe. Ese es el mejor. Y déjame decirte que es una ganga. Cincinnati Bengals. Cincinnati Bengals. Y es una ganga y vale la pena. El pateador de los niños. ¿De quién? De los gigantes de Nueva York. Yo aquí nomás por... Lo mejor que tienen. Le voy a meter dos dólares. Así ni Omar me puede hacer la maldad. Y me van a quedar cinco dólares en la cartera para propina. A ver si les puedo pasar a Renan para que haga algo, porque lo veo ahí. Mira, a mí ya nada me queda para ocupar dos... Tengo ocho dólares para dos jugadores. Entonces todavía puedo pujar con cuatro dólares, pero no lo voy a hacer porque ya tengo un pateador. Bueno, aquí viene lo interesante. ¿Qué dijimos? Estamos en el pick 100, ¿no? Sí. 100 entre 12. Estamos en la ronda 8.3 y yo ya llené mi equipo. Se equivale a haber hecho una serie de trades y haber cambiado todas mis posiciones de la ronda 9 a la 16 por picks altos, ¿no? Sí. Entonces yo aquí me dedico a ver y sí es muy importante porque evidentemente lo que estamos hablando es de que si bien tuve que tener paciencia después de mis primeros picks, mi banca tiene una profundidad muy buena, ¿no? Yo a partir de aquí ya los veo draftear. Sí, nos dejaste hablar y te dedicaste a draftear tú. Ojo, pongo el viejo truco, ¿no? ¿Cómo va Renan? A ver, ¿qué trae Renan en él? Veo que ya no tiene dinero, pero traes a DeAndre Swift, Travis Kelsey. Bueno, aquí rápido me lleva Drake London, como nadie trae más de 2 dólares para ofertar, me lo asiguió inmediatamente, ¿no? El sistema. Sí. Y ya quedó completo, ah, no, me quedó un lugar todavía en la banca. Y Renan, ¿quién trae? Estás con Renan que traes a DeAndre Swift, que fue tu pick 1, Travis Kelsey, Tyler Hill, Jerry Judy, Terry McLaurin, Tony Pollard y Russell Wilson. Y te quedan 8. Oye, Renan, tú, ya habíamos visto ir por Jerry Judy, cuéntanos tu estrategia de este draft. ¿Qué te motivó a hacerlo, Renan? Cuéntanos. He estado escuchando 3 y 3 y Sean, que le va a los broncos, pues siempre habla de él y que eso es su año. Le creí, le creí al gurú Sean. Oye, dicen que siempre hay que traer un as bajo la manga y eso incluye hasta a quien te oye y a tus compañeros del podcast, maestro. Hay que saber sorprender. Sí, hombre. Pensé que ibas a dar más por él. ¿Te sobró la námina? Sí, me sobró. Me sobraron 5 dolaritos. Y eso que pagué 2 al final nomás por demostrar la cartera. Pero a mí me quedan 5 dólares y cuando llegue mi siguiente pip, los voy a tirar todo por él. Derek Caron en un dólar, que es su valor real, ¿no? Incluso en la NFL. Bueno, acá se va Tyler Bass, también se va a ir rápido. Uy, ahí está acordado el patrocin, este, Renan. Ese se va conmigo y aquí se van mis 8 dólares para que nadie me los tome. Adiós. No, deja dinero en el banco, pues, humíllalos, humíllalos. ¿Con eso llenaste el roster? Con eso llené mi roster, como por dar el Patterson. Bueno, y aquí lo interesante es lo que está sucediendo. ¿Por qué? ¿Por qué de repente se lanza así el draft? Porque ya nadie tiene presupuesto para pelear. Ni Renan, que le faltan 8 jugadores, ¿no? Entonces aquí se vuelve un draft normal, ¿no? Sí, rápido. Y además en orden, ¿no? Claro. Ocupemos un poquito el sonido porque estaba intenso. Voy a poner mute para no meter más ruido. Claro, claro. Sí, aquí ya, por ejemplo, como decíamos, ¿no? Se están yendo rápido los jugadores y Renan, este, no sé a quién estés apostando por sacar. ¿A qué jugadores? Vamos llenando. Es que la estrategia era que se hicieran a un lado, ¿no? Es como ir en el periférico a las 4 de la mañana, entonces. Sí, ya nada más te. Ana y ya, yo sigo, ¿no? Sí, ya nada más te quedan 6 dólares, pero ya casi lo llenas, ¿no? Ya casi. Ya casi. Alguien va a hacer va de Sean Watson, Tua, Raiden Borg, Chase Claypool, ¿no? ¿Por quién va, Raleigh? Trae 4 posiciones libres. Voy por el... No, trae 5 posiciones. El corredor de Houston. Me gusta que va a tener volumen. Damon Pierce, ¿qué te lo llevaste? Me falta pateador. ¿Qué te falta, Raleigh? A ver, platícanos. Me falta pateador y en profundidad. ¿Banca ya tienes o no tienes banca? Te falta nada más tu pateador, ¿no? Y bancas, ¿no? Te faltan dos bancas más. Y estás ahí muy metido porque te vemos bien, este... Estoy concentrado, estoy viendo qué voy a agarrar. Y agarras a Ryan Sukup. Es que ahora que le quitaste el volumen, ya no sé cuándo sigo. Perdón. Este... Pues no, ya lo volví a poner, ¿eh? No, déjalo. Está bien así, sí se ponía muy locochón. Estaba... Estaba cabronada. Siento ruido, cabrón. Por eso, en esta parte se vuelve interesante las estrellitas. Marcarle las estrellitas te ayuda a identificar más rápido donde están los que te gustan, ¿no? Sí, totalmente. Sí, al final los tienes que traer en visor para que no se te vaya... Y entra esa parte, va a ser que te entre el nervio porque te va llegando el tiempo y ya se te va el dedo. Escoges de repente mal, ¿no? Renan, estás en Autopic. ¿Escogió solo o qué pasó? Sí, estás en Autopic. Se ve que se te venció el tiempo en una y te puso en Autopic. Ahí para que le apagues. Órale. Ok. Pues ya estuvo, ¿no? Este... ¿Ya terminó? Ya, ya terminó este... Este draft de... ¿Qué? Estaba platicando y si quieres este... Agarré pateador porque ya no agarré ni pateador. Este, aquí están haciendo los anuncios de Coppelips, como que no, ¿verdad? Si no nos patrocina, que no salga. Este... Ya aparece su tarjeta. A ver que yo que estaba como... Como pico uno, platico lo que me llevé. Y ya nos vamos a ir con Sean y con Renan después. Pues yo levanto a Derrick Henry, a Yamaha Chase, a Mike Evans, a Joe Burrow, a Kenneth Walker, a Clay D'Orsiller, Darnell Mooney, Jelen Hort, Rashawn Bittman, Dallas Goddard, a la defensa de Tampa Bay, a DeAndre Hopkins, Justin Tucker, Ray London y Corderoel Patterson. En mi último pick, número 15, ¿no? Sugiero que los leamos. Llevamos una hora trece. Y nos... Y el análisis lo damos la próxima semana. Me late. Sí, pero... ¿Voy yo? Va, Sean. Yo estoy muy contento, ¿eh? Yo quedé con Justin Herbert de Coreback. Voy a leer por posición. Mis wide receivers son Brandon Cooks, Allen Robinson, Mike Williams, Hunter Renfro y Gabe Davis. Nada mal. Mis running backs son Austin Eckler, Javonte Williams, J.K. Dobbins, Karim Hunt, Melvin Gordon y ya. Me falta uno. Para mi gusto. Pero como están muy sólidos mis titulares, así me quedé. Y luego, mi tight end es TJ Hawkinson, no tengo banca. Mi empateador es McPherson de Cincinnati. Mi defensiva es Buffalo. Y además de mi coro titular, que es Justin Herbert, le hice la maldad a alguien. Y agarré muy barato, en tres dólares, a Kyler Murray. Y pues ese es mi equipo. Muy bien. Pon el mío ahí, Omar. A ver. Mira, pues me llevo a Russell, al Cheetah, a Judy ahí por un error. Un juego psicológico muy barato, pero bueno, estaba yo distraído. Te salió carísimo. Luego de Andres Swift, Tony Pollard, Travis Kelsey, Terry McLaurin, que me encanta. Chris Olave, que está listo para jugar. Russell Gage, que se va de Dots, mientras no haya otro ahí en Tampa. Devin Pierce de Houston, que tendrá el volumen. Christian Watson en Autopeak, que es el novato de Green Bay, no está mal. Muy bien. Rondell Moore, me gusta, me gusta. Rondell Moore de Arizona, que mientras no esté Hopkins, también va a estar muy bien. Y luego ahí me seleccionan a Robert Tony, en que en realidad yo quería otro jugador. Ryan Zucco y Valtimo, nada más. Oye, ¿y Christian Watson te lo selecciona porque lo tenías con estrella o...? Sí, los últimos tres tenían estrellita. Sí, gran pique, me gusta. Ahí me parece que muy bien. Perfecto. Muy bien, señores. Llevamos una hora quince, entonces yo sugiero que sí hagamos el análisis en el siguiente podcast. Perverso. Muy buenas noches a todos. Gracias por verlos al final. Cuídense. Íbanse a nuestra Liga de Fantasy, por favor. Vamos a publicar el QR para que se vayan inscribiendo. Ah, yo tengo un último mensaje. Dijo mi hija Carlita que le mandaran un saludo. Saludos a Carlita. Y luego dijo algo peor. Le dijo, sube mi cena y no ha llegado a la cena. No, dijo que los Bills son mejor que los Broncos. Que le dijera eso. Esta niña sabe de fútbol, ¿eh? Luego le dijo, papá, ya te empinaste a Renan. Bien por ti. No voy a dormir tranquila. Que descansen. Vientos maestros. Hasta luego. Bye, bye. 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 Bye, bye.